Como siempre tengo a mi gran amiga Dilma representando Perfil Social y ahora nos trajo a una invitada de ICSI SPA que bueno pues vamos a hablar de un tema que nos concierne a todas las mujeres y para esto pues te damos el micrófono mi querida Dilma Muchas gracias Leti, gracias por la invitación, como siempre es un gusto estar aquí con ustedes Sí, en esta ocasión pues invitamos a Elena de ICSI SPA y tenemos algunas preguntitas que hacerle Entonces iniciamos con la primera pregunta ¿Cuáles son los beneficios del Haifu vaginal, Elena? Sí, para empezar el Haifu es una máquina láser que restaura todo lo que es las paredes vaginales y ayuda para la incontinencia urinaria Este es un tratamiento de dos sesiones Muy bien y es un tema pues muy interesante que nos concierne pues a todas las mujeres Igual si tienen alguna pregunta llamen los números pues van a aparecer acá en pantalla y para cualquier consulta sin compromiso La siguiente pregunta es ¿Cuántos tipos de Haifu corporal y facial existen? Sí, pues como mencionaste son tres tipos el facial, el corporal y pues el Haifu vaginal son láser los tres Oyes, la incontinencia urinaria eso pues sabemos que desde que yo me acuerdo a los 21 años tuve mi primer niña y desde entonces yo sufro, tengo ese problema y también pues la edad ¿Tú qué recomiendas a todas nosotras las mujeres? Pues realizárselo, son dos sesiones y sí, como usted mencionó, no importa la edad ese problema lo podemos tener a cualquier edad ¿Y todas las mujeres? Todas las mujeres, claro que sí Bueno Elena, pues es muy importante que te llamen que te visiten y si tienen este tipo de problemas o también a algunos otros servicios que estás ofreciendo ahí en tu clínica, se puede decir en tu SPAD pues que se comuniquen ahí contigo aquí aparece el número telefónico el nombre de tu negocio y bueno pues también tenemos a Dilma que nos habla de perfil social Sí, y también para invitarlos ya tenemos la edición del mes de septiembre próximamente la edición del mes de octubre como saben los tenemos disponibles en mercaditos restaurantes, SPAD, clínicas de belleza igual ahí viene la información de ICSI SPAD para que se comuniquen con ellas Así es y bueno, pues muchísimas gracias Elena Sí, los esperamos ahí pronto Bueno Elena, muchísimas gracias